que tal amigos ya teníamos días que no salíamos a detectar así que hoy vamos a detectar en este hermoso lugar estamos pegados aquí al río entonces vamos a ver que encontramos en esta bonita tarde así de que acompáñenme bueno amigos aquí tenemos ya el primer tono la marca es esta ahí y por aquí había otro así de que vamos a ver que hay en este primer tono vamos a ver aquí mero que se mueve mucho aquí miren aquí está miren ya lo vieron aquí mero aquí mero aquí mero aquí mero está la monedita miren una monedita de 50 centavos la alcancé a dar un llegue miren le di con el talachín le di con el talachín a esta hermosa moneda de 50 centavitos pero pues da alegría sacar una moneda miren compañeros muy bien continuamos miren amigos por aquí está ahí otro tono miren un tono de 40 ahí 3 así que vamos a ver y continuamos vamos viendo que hay aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver de aquí miren no chingues mira aquí estoy yendo algo mira miren ya vieron ya vieron ya vieron una cadenita una cadenita mira mira miren ay papantela no está larga miren ay aquí está miren eso miren a ver vamos a ver miren Ah, no manches, está en chingona Mi primer cadenita No habían que había sacado una como esta A ver, vamos a ver Ah, chequenme Ya vieron esa numeración 925 Compa, 925 amigos Vamos a ver del otro lado Miren Ay, papán Miren Lo que pasa es que se rompió de aquí, miren De rota Miren, que enfoco mejor Pero ahí está Ahí está, cadenita Para el canalito, miren Nunca había sacado una cadenita Como esta Yo había sacado una moneda de plata Pero ahí tenemos cadena Continuamos, excelente Excelente, excelente Ah, que bueno Que bueno que me salió de esto Chequenme Chequenme amigos Aquí yo tengo otro tono Por aquí Miren Aquí mero, miren Es una balita, miren Y está bien brillosa La chingona Está bien brillosa la bala A ver si la enfoca un poquito mejor Miren Ahí se vean de raspo Hasta parece que es de oro Miren Parece que es de oro Pero creo que es de plomo De cobre Muy bien, excelente Continuamos amigos Continuamos Buenos objetivos van ahorita Muy bien amigos Eso fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado No se les olvide suscribirse a mi canal Compartir Y dejar su buen like Hasta el próximo video amigos Bien amigos Ahí va el tren Miren Me atrope de verlo Aquí ya está oscuro A ver si se alcanza a apreciar Un vagón Ahí está el otro vagón Ahí está compañeros Hasta la próxima Bien amigos Ya llegué a mi casa Ya se me había hecho De noche en ese lugar Donde andaba Andaba pegado al río Y la verdad es que se me hizo noche ya Pero aquí están todo lo que saqué Ahorita en la tarde Miren Ahorita los voy a acomodar Para verlos bien Ahí los tengo todos Hechos puños Tuve que comprar esta pila Porque se me acabó La que traía en el pinpointer Entonces Dejenme acomodarlos Y ahorita Continuamos Bien amigos Yo lo tengo aquí acomodado Ahora si Y esto es todo Lo que salió Ahorita en la Uff En la pura tarde Vamos a Para que lo chequen Y nos vean Miren Miren Este es de Donde va El El de los carros El del El cinturón de seguridad Tirado Por aquí traigo una marca Así que No se alcanza Está muy corroído Igual Esta pieza Se ve que es De bastante Bastante Antigua Se ve Porque miren Lo que tiene Para mí Se me figura Como que si fuera De un cañón De algo Por aquí Por aquí Por el centro Tiene un hueco Miren Y es lo que salió Un pedazo Igual Antiguo Ahí nos salió Una prensa Estos van En las En los retenes Nos salió Esto de bicicleta Aquí donde va Por ejemplo Aquí van las balitas Y va la otra tapa Así Y es donde van las balitas También salió Este clavo Colonial Antiguísimo Miren El clavito Esto cuadrado Antiguo Salió Igual salió Esta tapa Que tiene No sé Algo Unas figuritas Marcaba Bonito Bonito Marcaba Y resultó Ser aluminio Pero dorado Está muy dorado Dorado Por ambos lados Igual Salió También Salió Este cierre Salieron Estos dos Casquillitos Dos casquillitos De calibre 22 Este Pedacito De Cobre O algo así Quitaba Bonito También Salieron Estos Contactos Que están Por aquí Y este Pedazo De cierre Este De bronce Es una Conexión Como de Gas Si De gas Y esta La parte De atrás De un Cartucho De hecho Dice Reming Reming Un Y abajo Trae Esas siglas 20 Un lado El Número 20 Y A ver Que más Dice Esas siglas Algo así Pero bueno Ahí está También salió Este otro clavito Otro tornillito Salieron Estas tijeritas Que son Con las mujeres Se sacan Las cejas Se sacan Las cejas Y Van a salir Unos ruidos Extraños Porque aquí A un lado Pasan muchos Carros Pero pues Igual no se fue En otro lado Más que aquí Salieron también Estas grapas Miren Grapitas Salieron Cuatro grapas Cuatro grapas Y Estos tornillos Esta ronana De esas De las Pultac Pultac Unos Tres Cuatro Este remachito Esta cosita Que no se que es Pitaba como Cobre También así De que modo Una varilla Este pensé Que era anillo Cuando lo vi Dije Ah un anillito No Pues no No era Es también De las antiguas De las Pultac De las antiguas Miren Como me engañó La verdad Marcaba bonito Pero bueno Ahí está Salió Esto Otro También Un foco Tornillito Clavo Y esta cosita También A ver De que será Parece No se Trae ese hoyito Ahí Igual Tiene una rosquita Pero bueno Ahí está Salieron Salieron Estos dos Arguellitas De llavero Salieron Estos dos Arguellitos De llavero Y pues Nos vamos Ahora A las moneditas Que salieron El día de hoy Primero Empezamos Con esta Balita Esta Esta balita Está bien Dorada 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 De tiro No se Que material Sea Si es bronce O cobre Pero está Bien Bien doradita Dorada De tiro Bello Que bonito Luego salió Este otro Parece que Es otra bala Pero no Es un taponcito De los que llevan Las motos Las bicicletas O los carros Nomás que es de aluminio Parece un cohete De aluminio Y salieron Estas moneditas Salieron Tres moneditas De a 20 centavos Que son Estas Estas Tres moneditas De a 20 centavos A ver que Que la enfoque No se Deja Bueno Salieron Tres Aquí está Enfoca Ahí está 2001 La otra Es De A ver Uno Enfoca Muy bien Por la luz Bueno Deja Por acá La otra Es 2003 2003 2003 Y esta Chiquitilla Es de Ya no me dieron Chance De grabar Cuando la saqué Porque andaba Andaba un marihuanillo Por ahí Y me daba Mala espina Esto es de 1900 1998 1998 Salió esta moneda De 50 centavos De las más nuevas Esta fue la que le di Con el Talechito Ahí se ve El golpe Ahí se ve El golpe Bueno Esta es De Aquí está La fecha Deja Veo la fecha Deja Veo la fecha Es 2004 Esta 2004 Salieron Estas Otras Dos moneditas Que no se les Alcanza A ver Están Muy corroídas Son de A peso Dos De A peso Están Muy corroídas Y salió Esta monedita De Carranza Es de Carranza Esta monedita Fíjense que Estas Se aguantan Más Lo corrido Aguantan Más Tiempo Y esta Es De ¿Dónde está la fecha? Bueno Lo veo No se alcanza A ver Bueno No se alcanza A ver Pero esto Por abajo Igual El que se llevó El tesoro Del día De hoy Fue esta Hermosa Cadena Miren Está grande La cadenita Chida La cadena Nunca había Salido Una Miren Aquí está Donde Esta Trozada Miren Esta Trozada Igual Voy a ver Si la puedo Mandar Arreglar Es de Platita Miren A ver Si alcanza A ver El número Por aquí Ahí está Miren 925 925 Salió La platita El día De hoy Pues bueno Compañeros Y amigos Del canal Eso fue Todo lo que Salió Hoy en la tarde Así de que Hasta la próxima Compañeros Música 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 Gracias por ver el video.